hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les vamos a mostrar cómo realizar un super lustrado en unos zapatos de colores clásicos como lo es este color negro vamos a darle un super lustrado vamos a echar o leerlos así que espero que me acompañe en todo el próximo video y comenzamos bueno pues para empezar para una super lustrada siempre es bien importante darle de su lavada lavamos y retiramos todas las y realizar y y y y y Y pues para entintarlo, así nos aseguramos que quede todo super cubierta la piel. El producto que le estamos aplicando, ya son tintas, espumadas, bajamos aceite, para así puedes nutrir mejor lo que es la piel. Y aquí lo que estoy aplicando es carna uva. Y pues aunque no nos estén patrocinando, recomendamos lo que es la marca Paxa, que es muy bueno. Ojalá pues pronto nos boten a ver y nos patrocinen. Eso es lo que estamos aplicando en vez de alguna crema. Para mí las cremas pues no penetran en la piel, no nutren. Así en embargo pues esta carna uva que es líquida, pues penetra más en la piel y la mantiene mucho más humectada. Vamos a aplicar pues lo que es nuestra grasa, grasa, pomada, betún, como lo conocen pues en otros países. Y también aprovechando el espacio pues agradecerle a todos los países que ven nuestros videos. Que se toman la molestia de describirnos, de compartir nuestros videos, de hacer sus preguntas sobre cualquier espalzado, cualquier boleado. Bueno, en nutrición de pieles, siempre estamos a la orden, siempre contestamos pues todos sus mensajes. Aquí en nuestra pomada pues yo le pongo una poquita de agua, esto hace que se disuelva mejor y pues así tengamos un mejor brillo, mejor nutrición a la piel. Vamos a pasar con nuestro cepillo para que nuestro brillo quede más uniforme y pues nos de mucho más brillo. Yo aplico de dos a tres capas de brillo. Así es para dejar un súper frustrado. Y pues puedan ver a detalles, en nuestra cámara se puede secar un poquito. Vemos como vamos realizando pues este súper brillo. Así es como realizamos los brillos. Y bueno pues ahora vamos a pasar nuestro paño para darle un súper brillo. Y también les he recomendado que pues un humedecco, 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 humedecco. Un poco de agua. Esto es para agarrar mejor resultado de un brillo. Un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. ¡Vamos! Como pueden ver Ya estamos cristalizando Todo lo que es de brillo Y pues por ahí ya también Compramos nuestra pistola de calor Para sacar brillos pero Bueno pues yo soy más A la antigüita Sacando brillos naturales Sin quemar y dañar la piel Ahí están estos Grandes resultados Y pues aún le falta Para que sea un super brillo En estos zapatos de color Clásico que son los negros ¡Vamos! 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 Y ahora vamos a pasar nuestra microfibra también pues les he recomendado que lo utilicen para así dejar un excelente brillo esto hace que entre en las partes que nuestro tapo más rígido no llegue a entrar ponemos un poquito de repelante en lo que es la pura suela y pues así es como llegamos a estos superlustrados estos grandes brillos y en este mano pues también agradecerle a nuestros clientes que nos dan la gran oportunidad y confianza de ilustrar sus zapatos aquí pues nuestro cliente ya tiene varios años visitándonos señor Antonio muchísimas gracias por permitirnos grabar sus zapatos gracias a ti gracias señor gracias y pues por allá nos ayuda a la cámara enfocar todo lo que es la parte trasera del talón para que vean pues que los detallamos cada espacio de los zapatos y así revisamos y así revisamos estos grandes resultados en brillo antemano muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima saludos adiós 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 adiós